Ahora sí, vamos a comenzar. Queríamos primero hacer una presentación y una invitación a participar de toda esta semana, que es la Semana Virtual de UNIPE Federal. Desde el área de Antropología pensamos un eje de trabajo en cinco foros, un eje que se llama abordajes socioculturales de los procesos educativos, y pensamos algunas claves para estos foros que nos parecen centrales, justamente para pensar este eje. Una de ellas tiene que ver con proponer debates, intercambios y experiencias sobre las políticas y sobre todo las iniciativas pensadas para la formación docente en perspectiva intercultural. Eso va a ocurrir en la mesa de hoy y en la de mañana. En miércoles vamos a tener una mesa que va a discutir un poco los desafíos del plurilingüismo en la escuela. Vamos a tener también una jornada el jueves para pensar un poco avances y perspectivas de la investigación más reciente en el campo de la interculturalidad o desde una perspectiva intercultural para pensar el campo pedagógico. Y vamos a tener una mesa de cierre en donde vamos a retomar seguramente parte de todas las discusiones que se dieron en la semana, pero que nos vamos a centrar un poco en pensar cómo es la educación, la alteridad y el racismo. Hay muchos inscriptos en todos los foros. Estamos contentos porque hay gente de todos lados que está queriendo ser parte y participar. Esto como hizo, me parece, para nosotros visible una red muy amplia de interés que ya conocíamos, pero que a veces estas iniciativas las hacen más evidentes. Y en el día de hoy tenemos un panel interesantísimo, la verdad, muy interesante. En el panel de hoy, específicamente el tema se llama Enfoques de Educación Intercultural y Políticas de Formación Docente. Decimos que es interesante porque contamos con cuatro compañeros, compañeras, colegas, que están permanentemente pensando esa tensión entre el campo político, el campo del diseño de la política y el campo académico. Ofrecen como una, me parece, una reflexividad muy interesante y muy situada sobre cómo seguir pensando las conquistas y también los desafíos y los obstáculos para la temática. Así que vamos a tener aquí a Ana Carolina Hedge, a Mae Martínez, a Álvaro Guaymas y a Gabriela Nakach. No nos pudo acompañar Clemente Cazón de Bolivia porque está en funciones del ministerio y tuvo urgencias de última hora, pero nos manda sus saludos y seguramente vamos a poder compartir con él algún otro momento de intercambio. Así que la idea es que podamos compartir con nuestros invitados, invitadas, sus aportes, sus reflexiones, la idea es que nos presenten desde su experiencia algunas reflexiones sobre, en particular, qué les parece algunas características más salientes de las políticas de formación docente en perspectiva intercultural, tanto a nivel nacional o desde las jurisdicciones, desde donde vienen trabajando, mirando, pensando, reflexionando, y que también nos puedan compartir lo que les parece, digamos, que son deudas aún pendientes. Así que, bueno, abrimos el intercambio y empezamos con la presentación de Ana Carolina Hedge. Yo voy a ir presentándolos a cada uno. Seguramente muchos conocen el trabajo de todos ellos, de todas ellas, el de Carolina. Carolina tiene una experiencia muy larga en la temática. Hemos tenido muchos momentos de compartir intensamente el trabajo y seguimos teniendo intercambios interesantes como este. Carolina es doctora por la Universidad de Buenos Aires, con especialidad en Antropología Sociocultural. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET y su sede de trabajo está en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Es además profesora de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras y lleva adelante distintas investigaciones que dan lugar a intercambios muy ricos en distintos espacios formativos y en foros como este, pero además ha dado lugar a la formación de mucha gente joven que viene trabajando e insertándose en la temática en distintos espacios de la academia y me parece también de debate dentro de los profesorados. Así que ahí le damos la palabra a Carolina, que creo que tiene para compartir un material. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. La verdad que es un placer estar acá en este foro, son modos además en estos tiempos tan importantes de poder reencontrarnos y a la distancia también con los colegas que ya vi que están entre los expositores y colegas que están participando, que son de distintas provincias con quienes compartí muchos trabajos de Santa Fe, de emisiones. Así que, bueno, una alegría enorme. Bueno, arranco entonces con la presentación para no aburrir con mucha perorata y poder concentrarnos en estos minutos que tengo para charlar. Como bien presentaba María Laura recién, el trabajo que vengo realizando desde hace muchos años es en el campo de la educación intercultural bilingüe, particularmente con el pueblo Tobacom en la provincia del Chaco. Y específicamente lo interesante del desafío de la exposición de hoy era centrarme en aspectos referidos a la formación de los maestros indígenas de este pueblo. Y había dos aspectos centrales en los que me voy a tratar de concentrar, que es por un lado la heterogeneidad en la definición del rol de los maestros indígenas y qué impactos tiene esto en la formación de los maestros indígenas, y los desafíos contemporáneos en sus funciones docentes. Y acá un poco lo que voy a tratar de hacer es un contrapunto, un poco un pase entre aquellos desafíos que dieron origen a la creación de la figura de los maestros indígenas y los desafíos actuales. Muy brevemente para ubicar a quienes no tengan el panorama del Chaco presente, por qué la provincia del Chaco. La provincia del Chaco se caracteriza por esta enorme diversidad sociolingüística y étnica que tiene, tiene tres pueblos indígenas y muchas lenguas de inmigración de distintas poblaciones. Es una provincia que se caracteriza por haber sido pionera, de las provincias pioneras en el reconocimiento de derechos indígenas. Pensemos que las políticas de E y B se imparten en las escuelas del Chaco desde la década de los 80. Con anterioridad teníamos muchas experiencias de mano de órdenes religiosas, así que antes de pensar en las políticas públicas de E y B tenemos un largo recorrido de lo que fue y que han tenido mucho impacto en lo que hace a la formación de los docentes indígenas, estos espacios alternativos a las experiencias religiosas. Y actualmente es una provincia que propone este modelo en cierto modo superador de la educación intercultural bilingüe a partir de la sanción en 2014 de la educación pública de gestión comunitaria bilingüe intercultural indígena, que son escuelas de gestión indígena. Así que bueno, es una provincia que en este recorrido en torno a la IB es bien interesante porque ha ido en cierto modo haciendo eco de las demandas y de las intervenciones de los pueblos indígenas en cuanto a la educación intercultural bilingüe. Así que en ese sentido me parece que es un caso siempre interesante de trabajar. Si bien la realidad de los tres pueblos indígenas son diferentes, por eso vale bien la aclaración de mi foco con el pueblo Tobacón, que es en realidad muy diferente en algunos aspectos a la del pueblo huichí, sobre todo en uno de los tópicos centrales en mi investigación que refiere a las lenguas indígenas en la educación. Ahí estamos en las antípodas, en los dos casos. Y otro de los aspectos que tiene la provincia del Chaco bien interesante y para pensar la formación de docentes indígenas es que la institución pionera a nivel nacional de formación de maestros indígenas, que es el CISMA, el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, la sede central está en la ciudad de San Espeña, en la provincia del Chaco donde se creó este primer instituto de formación de maestros indígenas que da un título habilitante, desde el 87 hasta el 93, que podemos decir que fue todo el periodo de su constitución formal. Y hasta la actualidad sigue teniendo un lugar central en la formación de maestros indígenas, si bien hay otros terciarios que habilitaron la formación de maestros indígenas, pero bueno, ha marcado fuertemente y ha sido de mucha influencia en toda la región norte del país la presencia del CISMA. Esto para que, grosso modo, quienes no conozcan la provincia del Chaco puedan ubicarse por qué el Chaco, ¿no? Bueno, pensando entonces en la formación de los maestros y en las políticas de educación intercultural bilingüe, la verdad que es súper interesante pensar en la formación porque lo que tenemos es que cuando se empiezan a plantear las demandas por las políticas, por los proyectos de educación intercultural bilingüe, ahí empieza a aparecer la necesidad de pensar a los maestros. ¿Y para qué se pensaba a los maestros indígenas en los contextos de educación intercultural bilingüe? Básicamente, el motivo nodal por el cual se empezaba a demandar a la presencia de maestros indígenas, esto me atrevería a plantearlo con cierto nivel de generalidad más allá del Chaco, se daba por las barreras comunicativas. La cuestión de, bueno, los niños indígenas ingresan a la escuela muchas veces sin hablar. Estoy pensando en la década de los 80, cuando empezaron los primeros planteamientos en torno a la IDE. No hablan la misma lengua los niños que los maestros, entonces la necesidad de pensar en intermediarios, también pensando en otro de los aspectos, que era la retención de los alumnos, se producía rápidamente la expulsión de los niños indígenas dentro de las escuelas, y también se empezaba a plantear la necesidad de incluir algunos contenidos que sean significativos para estos pueblos en el marco de la currícula escolar. Que haya alguna reflexión en torno a qué contenidos enseñar. Con un foco muy central, justamente por esto mismo, de las barreras comunicativas, en los primeros años de la escolarización. Esto era como el panorama más general de pensar cómo vino de la mano, pensar en el diseño de políticas de IB, y la necesidad de incluir los maestros que vinieron de la mano. El SIFMA se creó cuando, el Instituto Estatracional en Chaco, cuando la ley del año 87, que postula la necesidad de generalizar la educación intercultural bilingüe, plantea, hay que pensar en incluir la figura de un pedagogo, fue cambiando el nombre a lo largo del tiempo, un pedagogo indígena, como se planteaba en esa primera legislación. Bueno, ahí es que surge primero la necesidad de los maestros, y después pensar en cómo formarlos. Ahora bien, esto que les quería plantear en torno a la heterogeneidad de la figura de los maestros indígenas, tenemos quiénes son los maestros indígenas. Y acá lo que tenemos para decir es, justamente hay un panorama muy heterogéneo detrás de esta figura, en la que tenemos distintos agentes educativos que fueron apareciendo a lo largo del tiempo en la educación intercultural bilingüe, pero que coexisten en la actualidad. No es que, cuando yo presento esto de, teníamos en los 80 la figura de los idóneos, en los 80 y los 90 los auxiliares bilingües, del 95 al adelante ya la figura de maestros bilingües interculturales y profesores bilingües interculturales, no quiere decir que uno fue reemplazando al otro. En la actualidad, en las escuelas, muchas veces coexige que hay un idóneo, un auxiliar y dos maestros indígenas, por ejemplo. Respecto de las características de estas tres figuras docentes, sí son bien diferentes también, pensando en aspectos de lo que ha sido su formación y sus propias trayectorias formativas. Los idóneos, y tanto como los auxiliares, que son estas primeras figuras docentes, justamente lo que planteamos, primero se crea la necesidad de generar proyecto de educación intercultural bilingüe, y de ahí surge la necesidad de los maestros. Entonces no había un sistema de formación previo que los habilitase para ingresar. Entonces eran personas elegidas por su propia comunidad, con lo cual, claramente, acá uno puede darse cuenta de que había un perfil de cierto liderazgo, un perfil que tenían en las comunidades por haber sido elegidos por sus propias comunidades para ocupar ese rol. Los idóneos claramente se incorporaron sin ningún tipo de formación, porque justamente fueron los primeros que se insertaron en el sistema escolar sin ninguna formación específica. Los auxiliares bilingües, en cambio, ya fueron sujetos de distintas capacitaciones que fueron apareciendo, más de la mano a los comienzos de intervenciones de universidades o de distintas ONGs, muchas ONGs religiosas, por este mismo recorrido previo que había en toda la región de las experiencias religiosas en cuanto a los maestros indígenas. Los idóneos realmente aparecían con un rol muy indefinido, la primera inserción de los idóneos en la escuela con un rol muy indefinido, simplemente casi a los fines de, bueno, había una demanda de las comunidades de que haya una persona indígena acompañando, un pedagogo, una figura indígena acompañando a los profesores escolares, pero no con una función muy clara asignada. Mientras que los auxiliares ya se incluyen en lo que se ha denominado esta particularidad que tiene el modelo argentino de la educación intercultural bilingüe de pensar en pareja pedagógica. Esta pareja del maestro no indígena y del maestro indígena. Así que ya tenía un rol más claro, si se quiere, al interior de conformar una pareja pedagógica con todo lo que ya sabemos todos quienes estamos en este campo, con las diversidades que se ha dado en qué se ha entendido el rol de la pareja pedagógica. Si trabajaban los dos juntos, si uno, si el maestro indígena era el secretario o la secretaria de la maestra o el maestro no indígena, si era el que hacía la tarea de maestranza, digamos, ahí hubo todo, hay todo un debate en torno a, realmente, qué rol ocupó, pero claramente era acompañar, el auxiliar, acompañar en la pareja pedagógica. En estas dos primeras figuras docentes sí vemos con mucha presencia, mucha fortaleza, sobre todo en el caso, insisto, en el caso del pueblo Tobacón, una presencia muy fuerte del conocimiento de la lengua indígena. Estas dos figuras docentes claramente tienen un buen manejo de la lengua indígena con distintos niveles de manejo y de bilingüismo con respecto al español, con la lectura de escritura en español, pero sí un buen dominio de la oralidad en la lengua indígena. La escritura es otro tema que, que ahora lo voy a presentar un poquito más adelante. Estas dos figuras contrastan fuertemente con la figura de los maestros bilingües interculturales, que son quienes ya estudian en la institución terciaria. Ya vemos que claramente no han sido elegidos por su comunidad, sino que son personas que deciden anotarse en esta institución, tienen que ser indígenas, hay todos unos requisitos para poder anotarse en el estigma de ser indígena, habilitado con el reconocimiento de la comunidad. Y ya la figura de los maestros bilingües y los profesores bilingües interculturales ya están a cargo del grado y dictan todas las asignaturas. Es decir, ya no están acompañando a la pareja pedóxica, sino que están a cargo de todas las materias del grado completo. Pero lo que encontramos y muy aceleradamente en las investigaciones que vengo realizando es mucho menos conocimiento de la lengua indígena. Muchos de los jóvenes indígenas que ingresan, los jóvenes COM, insisto, porque si hay algún especialista o docente de Wichy escuchando esta presentación obviamente la situación es distinta, los jóvenes COM que ingresan al terciario no tienen en su mayoría un conocimiento de la oralidad de la lengua indígena. Y en el mismo instituto terciario manifiestan que han hecho un proceso de recuperación de la lengua indígena. Se han aproximado, han ido acercándose a tener un conocimiento de la lengua indígena. Con lo cual, estas tres figuras docentes que las vemos, las podemos ver coexistiendo en la escuela, claramente tienen un perfil muy diferente como acabo de tratar de presentar espero que haya quedado claro más allá de la velocidad. Estas tres figuras coexisten en las mismas instituciones con lo cual tenemos una gran heterogeneidad cuando decimos ¿quiénes son los maestros indígenas? Bueno, son todos estos, no podemos pensar solo en los desastros del terciario ni solo en el idóneo ni solo en la auxiliar. Es todo esto, la figura, hoy la figura del maestro indígena. Y claramente tienen distintas jerarquías y posibilidades laborales, no es lo mismo la inserción que puede tener un idóneo la que tiene un maestro con todo lo que eso genera en términos de algo que estoy viendo por obvio que es todos los procesos de desigualdad y discriminación que se dan al interior de las escuelas bilingües interculturales entre el personal indígena y indígena pero eso es todo otro universo que lo dejo ahí al costado por ahora. Ahora bien, pensando que coexisten estas tres figuras docentes vamos a pensar algunos desafíos que tienen en la actualidad los maestros indígenas. De vuelta estoy englobando a los maestros maestras indígenas detrás de estas tres figuras docentes. Y acá este primer desafío sobre todo lo vemos en las generaciones más jóvenes de los maestros de las maestras indígenas. Para mí siempre es importante cuando es algo que a lo largo de la investigación ya para mí es una variable determinante tener la edad de los maestros porque según la edad de los docentes claramente hay un perfil que una se puede ir dando del recorrido que han tenido estos maestros. Los maestros y las maestras más jóvenes indígenas tienen poca competencia en lo que decían la lengua indígena muchos entienden pero hablan poco. En una encuesta que hicimos en el terciario hace unos años junto con Mariana García Palacios otra colega que también trabaja en estas cuestiones lo que vimos fue que más del 50% de los alumnos que ingresan al SISMA y acá entran también los huichí porque eran de los alumnos que ingresan al SISMA tienen al español como primera lengua lo cual da un valor mucho más alto cuando miramos solo la población en el terciario muchos plantean que se da el proceso como les mencionaba de recuperación de la lengua muchos de los estudiantes plantean que recuperan la lengua acá hay todo otro tema que yo vengo trabajando hace mucho tiempo pero que hace ahí de costado quizás para algún por más específico que es bueno estos procesos no es que se produce un milagro en el terciario sino que hay todo un acercamiento a la lengua que quizás tienen las personas no necesariamente hablando sino todo lo que implica conocer una lengua en términos de la competencia comunicativa en sentido amplio desde entender un tópico entender cuándo callar cuándo cuando hay un evento de determinada seriedad digamos bueno todos otros aspectos que no vienen ahora al caso pero si quieren también los podemos profundizar pero qué pasa cuando hablamos del terciario del proceso de recuperación de la lengua se da un proceso de asociación muy estrecha con la escritura justamente se avanza sobre todo en la escritura y no en otras dimensiones de la didáctica de la lengua de ser los maestros y esto es algo que después lo vemos cuando sistematizamos las prácticas actuales en las escuelas cuando vemos las clases de lengua indígena vemos una asociación fuertemente estrecha entre lengua y escritura el plano de la oralidad queda mucho más descuidado muchas veces se usa casi como sinónimo de lengua y escritura en las intervenciones en las charlas con los mismos maestros otro gran desafío que tenemos respecto de los maestros indígenas en el contexto actual así como decíamos que los mismos maestros ingresan sin conocer la lengua los y las niñas y niños que están en las escuelas no tienen un conocimiento de la lengua indígena entonces los maestros de repente se ven frente al desafío de tener que enseñar la lengua indígena pero como una segunda lengua porque no es la primera lengua que hablan los chicos entonces ahí se ve claramente como este rol fue cambiando de alfabetizar o traducir como pasaba en estos primeros años de la educación intercultural bilingüe a tener que pensar en la lengua indígena como lengua segunda o muchas veces plantea que su función la función de los maestros indígenas ya no es trabajar con la lengua sino el fortalecimiento identitario en algunos casos si plantean que tienen que trabajar para fortalecer la lengua muchas veces plantean si no trabajar en términos de la recuperación y revitalizar las identidades y esto claramente la formación de los maestros indígenas está muy marcado porque en la formación terciaria no se trabaja no se ha trabajado en la formación didáctica de la enseñanza de segundas lenguas que quienes trabajan en estas temáticas saben que es totalmente diferente la didáctica de enseñar una primera lengua que ahí sí se puede avanzar en el proceso de escritura porque justamente ¿qué pasa en la escuela? los niños supuestamente ingresan hablando español entonces la escuela avanza con la alfabetización como la primera meta de los primeros grados de la escolaridad pero cuando uno ingresa sin conocimiento de la lengua no se puede avanzar primeramente con la escritura sino se espera que se trabaje pero bueno acá la verdad que es bueno es esto de los grandes desafíos como esta demanda actual tan presente que tienen los maestros indígenas en el Chaco sobre todo los maestros com en los contextos urbanos no está teniendo un acompañamiento y también algo que desde el comienzo de la IB se viene marcando como la gran necesidad la falta de materiales didácticos para poder justamente acompañar estos procesos no hay materiales didácticos son muy escasos contados con los de una mano hay proyectos muy particulares como la presentación de Celia Rosenberg que están trabajando en la producción de algunos materiales didácticos pensando a las lenguas indígenas como segundas lenguas que es un campo que no está muy explorado en el contexto actual el tercer desafío que viene a la mano es lo que decía la escritura de las lenguas indígenas aparece fuertemente un lugar centralizado a la escritura pero tenemos problemas que se vienen arrastrando de los comienzos de la IB que es que no hay sistemas de escritura consensuados realmente implica toda una inversión en términos de las políticas lingüísticas para poder tener sistemas de escritura medianamente unificados no estamos pretendiendo tampoco que haya un porque esto es un gran debate en las comunidades que varias se escribe cual no pero bueno implica justamente una inversión en la que no se ha avanzado cuando se ha avanzado en la IB la pata de la escritura de las lenguas indígenas realmente ha sido la pata coja la que se ha dejado de lado y ha quedado en las manos de las distintas experiencias cómo se trabaja con esto sabiendo que hay una enorme variedad dialectal de las mismas lenguas indígenas en el caso simplemente del COM se reconocen al menos entre 6 y 8 variedades de la misma lengua con lo cual acá ha tenido mucho más peso le hemos dejado más la pata a las experiencias religiosas que son las que han avanzado en la sistematización de la escritura de la lengua indígena entonces se termina utilizando el alfabeto que muchas veces crearon los misioneros religiosos en el caso COM los misioneros evangélicos que son los que le dieron el primer sistema de escritura a la lengua indígena para la traducción de la Biblia bueno ese alfabeto es el que se termina utilizando en la actualidad y volvemos a lo mismo pensando en la escritura la falta de materiales didácticos que es una constante el último desafío respecto de los maestros indígenas en la actualidad que plantean es esto de la inserción en diferentes niveles escolares cuando se empezaron a pensar y cuando se piensa en la formación de los maestros indígenas la mirada sigue estando focalizada en los primeros años de inserción pero en la actualidad en la provincia del Chaco los maestros indígenas tienen inserción en los distintos niveles escolares y ahí es donde muchas veces sienten falta de estrategias pedagógicas para enseñar entonces pasaba que maestros de lengua maestros COM que están en el secundario no sabían bien qué contenido dar pensando que los alumnos muchos venían de un recorrido en la primaria pero en el que muchas veces se trabajaba se continuaba con la misma estrategia y en estos otros niveles escolares empieza a aparecer una deuda también constante de la educación intercultural y es lo que hace la formación de los colegas no indígenas respecto de la sensibilidad de estas problemáticas es decir muchas veces en el nivel inicial o en el nivel primario los maestros los colegas no indígenas tienen una sensibilidad hacia estas temáticas que en el nivel medio o nivel terciario empieza a aparecer con menos significativa esa sensibilidad hacia cómo atender estas temáticas bueno y acá es última para cerrar así no me extiendo esa que es la última lo juro respecto de los maestros y la formación lo que vemos es claramente cómo fueron cambiando las demandas a la educación intercultural bilingüe en el tiempo pero la pregunta que tenemos es si se ha reformulado realmente la función y la formación de los maestros indígenas claramente la figura de los maestros indígenas surgió para atender determinadas necesidades escolares que en la actualidad no parecen ser las mismas necesidades escolares entonces acá es donde tenemos que apuntar a cómo qué es lo que podemos hacer para reformular la función la formación de los maestros indígenas a la luz de este recorrido acá un poco lo que yo planteaba de mostrar cómo la heterogeneidad de su definición que tenemos ya un universo diferente del que partimos de quiénes son los maestros indígenas cuáles son estos desafíos actuales el monolingüismo la preponderancia del español como la lengua de todos la necesidad de pensar al com como lengua segunda pensar en la escritura de la lengua entonces ahí claramente vemos que se transformaron la función de los docentes los conocimientos que tienen en la lengua con lo cual tenemos que repensar un poco las funciones de la AIB y también algo que no logramos avanzar justamente y es una de las metas pensar en la AIB para la revitalización de las lenguas indígenas no presuponer que la AIB solamente tiene que ser para el mantenimiento sino también para la revitalización y ahí tenemos que pensar realmente en toda transformación de los maestros y las maestras indígenas con esto cierro y dejo abierto para poder seguir charlando y compartiendo con los colegas ahí dejo de compartir Muchísimas gracias Karo Carolina la verdad que bueno muy interesante muy completo además muy interesante la contextualización que haces la presentación de la heterogeneidad y de los desafíos así que lo dejamos anotado y punteado para el intercambio que viene después pasamos entonces ahora le damos la palabra a Mae Martínez a María Elena Martínez está por allí la veo sí bueno Mae es profesora de ciencias de la educación de la Universidad Nacional de La Plata es magíster y doctora en Humanidades y Educación se desempeña como profesora titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata es docente en carreras de posgrado en el área de Sociología de la Cultura y Educación Educación Intercultural y Comunicación en distintas universidades en la Plata en la Universidad del Noreste en la UNTREF en la UBA en la NUS no sé después ella podrá completar podría decir también otras cuestiones que uno conoce de las personas que también está siempre muy involucrada no solamente en la formación en la formación de grado y de posgrado y en la formación de equipos para la investigación y producción de conocimientos sino el involucramiento permanente en generar debates sobre en torno a los espacios de diseño de política y en ese sentido me parece que Maya también ha estado muy activa en participar en estos espacios para pensar las especificidades regionales en particular bueno de las distintas regiones como puede ser la región centro o el área metropolitana pero también en los debates que se dan dentro de los espacios sindicales y específicos de docencia y de campo pedagógico así que bueno le damos la palabra a Mae para que nos dé su punto de vista sobre la situación y la coyuntura actual bueno muchas gracias gracias por la invitación voy a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con los procesos a partir de los cuales nos vamos viendo involucrados a nivel de las instituciones de las organizaciones de las redes y como docentes investigadores en la producción y la implementación de políticas educativas en particular en lo que refiere a la provincia de Buenos Aires es necesario digamos señalar que si bien la ley de educación provincial en el año 2007 digamos va a introducir explícitamente la cuestión de la educación intercultural como una perspectiva que es transversal a la ley además de introducirla como una modalidad la ley viene a poner nombre digamos a proyectos prácticas iniciativas que estaban en el sistema educativo provincial para mí es importante porque no es que inauguró algo sino que puso nombre a cuestiones a campos de experiencia pedagógicas y didácticas que sucedían en la provincia y eso me parece que es importante pero también es parte del reconocimiento de los procesos de reconocimiento claros que tenemos que hacer para entender también todos los procesos todas las disputas que el campo de la educación intercultural en la provincia de Buenos Aires planteó y eso se ve claramente luego en el devenir entre la sanción de la ley de la provincia de Buenos Aires en el 2007 y lo que va sucediendo después en que digamos la educación intercultural se va a plantear como modalidad pero luego como programas y como áreas y que va a tener diferentes significaciones y localizaciones dentro de las políticas de estado en el campo de la implementación de políticas de estado incluido el proceso de desdibujamiento que va a tener la educación intercultural durante los años del gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años del gobierno con características neoliberales en la provincia de Buenos Aires entonces es necesario digamos poner esto en contexto porque digo es interesante ver que las continuidades que se pudieron lograr digamos en perspectiva intercultural en el sistema educativo provincial tenían que ver con una génesis que también es anterior al tema de la ley y que da cuenta digamos de que esa perseverancia la base del sistema digamos de proyectos ligados a educación intercultural y educación intercultural bilingüe y voy a hacer esta distinción para entender que también hay complejidades en los procesos de significación sobre a qué se nombra luego la base del sistema como interculturalidad entonces me parece que es interesante ver que en ese recorrido que es muy breve en términos históricos de los 2007 hasta hoy no es tanto tiempo sin embargo digamos si se asume un campo de disputa alrededor de los significados de educación intercultural está claro que además sí creo que una cosa que quedó no tuvo que ver solo con la ley sino que durante todo este periodo buena parte de los diseños curriculares que fueron gestados en el proceso a partir de 2007 se mantuvieron algunos fueron cambiados pero algunos digamos casi que no sufrieron variaciones por lo tanto esto también permitió para la base del sistema que los marcos curriculares tuvieran continuidad en ligar digamos el sentido de educar con la perspectiva intercultural es decir esos marcos contuvieron la posibilidad de que en las instituciones de formación se pudieran dar continuidad a ciertos proyectos a pesar de que las políticas no apoyaban no avalaban no reconocían o querían imponer otras orientaciones para los proyectos educativos en la base del sistema entonces me parece que es importante digamos ver tanto en el tema de la ley como en las políticas curriculares como además se mantuvo una concepción de currículum que planteaba digamos al currículum como una síntesis de elementos culturales esto también me parece que es importante para comprender digamos esa permanencia a pesar de los obstáculos de la posibilidad de que en parte de los territorios y de las instituciones o la microfísica de las instituciones pudieran continuar dar continuidad a determinados proyectos educativos entonces me parece que la noción digamos la concepción curricular que sí va a continuar va a tener continuidad también tiene que digamos supone un pilar que es bastante central para la posibilidad de continuar ciertos proyectos me parece también que hay otros elementos que hay que tener en consideración que tienen que ver con cómo la tensión entre diversidad desigualdad digamos va a ser una tensión que se va a mantener constante en pensar digamos qué tiene que ver con qué significa un currículum basado en derechos qué significa el cuestionamiento a la desigualdad y digamos la necesidad de la centralidad de la perspectiva intercultural me parece que eso también digamos plantea una fortaleza en la perspectiva que va a permitir cierta continuidad de las políticas y por último me parece que no es menos en este recorrido que estoy tratando de hacer para entender el derrotero de la provincia de Buenos Aires antes de entrar a la actualidad que tiene que ver con que hubo hay todavía una articulación para poder pensar digamos aquellos conceptos que son claves entonces digamos inclusión justicia derecho interculturalidad aparecieron digamos conceptos que necesariamente requerían de una articulación entre sí por lo tanto esto hizo también la posibilidad de la continuidad de ciertos proyectos que pasó que pasa digamos este con con el presente para decirlo así el cambio de gestión en la provincia de Buenos Aires claro supuso pasar de ese proceso de dibujamiento de las políticas interculturales en que digamos las instituciones y los territorios intentaron sostener los proyectos cuando pudieron con articulaciones diversas con asociaciones y organizaciones del territorio y con algunas instancias del Estado que con las cuales todavía se podían llevar adelante ciertas cuestiones y una reconfiguración que también se produce cuando va a asumir cuando asume el nuevo gobierno provincial y empieza a desarrollar política a partir del año 2020 entonces me parece que digamos ahí es interesante porque se trata también de un proceso de reconstrucción de poder recuperar en el sentido de tener una cartografía un mapeo de efectivamente lo que pudo ser continuado durante ese periodo de los cuatro años es parte de lo que se va a hacer en la reunión de noviembre del 2020 en la provincia de Buenos Aires donde se plantea la necesidad digamos de contar con un diagnóstico en torno al tema de educación intercultural y en particular digamos de las demandas que tienen que ver con el fortalecimiento de educación intercultural bilingüe y demandas específicas digamos en relación a la participación de pueblos indígenas entonces ahí aparece digamos la reunión las reuniones entre el consejo provincial de asuntos indígenas ¿no? en el marco de la secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires y dentro de ello digamos la participación tanto de los integrantes del estado provincial como digamos del consejo indígena de la provincia de Buenos Aires del SIVA y de las referentes de la coordinadora provincial de IBE de la directora de promoción de derechos entonces digo empieza a reconfigurarse digamos un mapa de establecimiento de pensar qué es lo que se va a plantear en relación a esto incluida parte de lo que tiene que ver con el proceso de continuidad que es el papel de la mesa de educación intercultural autogestionada de la provincia de Buenos Aires creo que es necesario ver esto para entender voy a ir a superior en este punto para entender que en el caso de provincia de Buenos Aires digamos las gestiones digamos recomponen reconfiguran digamos el mapa del sentido que le dan a lo intercultural y a las localizaciones que eso tiene dentro de políticas de las políticas públicas a cómo se resitúa dentro de las políticas curriculares pero que en general digamos toda esta continuidad ha venido sostenida por los proyectos que han continuado la base del sistema en los institutos de formación docente en las escuelas primarias en las escuelas secundarias de la provincia en el nivel inicial y eso es hoy lo que ha permitido digamos la continuidad de la presencia de la perspectiva intercultural y no digo con esto que sea la misma perspectiva y ahí hay otra cuestión hay una multiplicidad digamos de iniciativas pedagógicas de proyectos institucionales pedagógicos didácticos que se inscriben en aquello que es nombrado como intercultural aquellos que están más ligados a la educación intercultural bilingüe y otros sentidos de la interculturalidad que están planteados de forma amplia que me parece que en el caso de provincia de buenos aires se salva a considerar y lo digo por eso partí del principio de la cuestión de la ley hay claramente digamos una interculturalidad y proyectos que por ahí son más conservadores en el sentido de que la posición se trata de digamos del rescate de una cultura ancestral digamos hay una nación de rescate problemática digamos ahí que implica una cierta forma de jerarquía de quien rescata a quien hay formas de recuperación de una identidad comunitaria basada en una visión por ahí folclorizada de culturas ancestrales hay otras que están centradas en la interculturalidad como digamos como el mecanismo privilegiado para combatir la discriminación o el racismo y digamos si hay otras cuestiones que traen otros desoblamientos al campo de la interculturalidad en el caso de la provincia de Buenos Aires digamos me parece que estamos en un momento de otra vez reconfiguración de lo intercultural desde las políticas que ese proceso y eso claramente tiene que ver también con la pandemia más allá de centralmente la convocatoria a la cobertura de las becas para estudiantes indígenas en la provincia de Buenos Aires de la continuidad de otras iniciativas me parece que efectivamente digamos es necesario repasar cuáles son estas demandas que se están planteando actualmente Carolina lo planteó y estoy muy de acuerdo en eso digamos estamos entrando en un proceso en que es necesario atender a ciertas demandas digamos que han cambiado en función del campo de experiencia de lo que se reconoce como educación intercultural bilingüe y cuáles son digamos los perfiles por ejemplo de estos estudiantes y de estos alumnos que están ingresando tanto en las escuelas como en los institutos de formación docente de que se trata también digamos las organizaciones y el activismo y cuáles son las demandas de esas organizaciones hoy y me parece que en este punto otra requerimiento que también está planteado en los institutos de formación docente digamos y que tiene que ver con los procesos de formación que es el tema de la producción algo que Carolina nombró y que es una demanda clara que es el tema de los materiales pedagógicos didácticos o sea una percepción digamos que no solo no es nada más una escasez sino digamos de unos materiales que realmente respondan a esos campos de experiencia en un sistema educativo digamos fenomenal en un territorio enorme como es el territorio de la provincia de Buenos Aires digamos la cuestión de de los materiales no solo ya de formación pedagógica sino de los materiales didácticos es un desafío todavía a desarrollar y esto y voy a ir terminando no sé cómo estoy de tiempo pero quería ir terminando con esto tiene que ver con también si abro la educación intercultural en sentido amplio y hay muchas demandas en provincia de Buenos Aires respecto de pensar la educación intercultural involucrando también otras interseccionalidades es decir que es necesario digamos repensar en este sentido aquellas cuestiones que ligan los campos de experiencia intercultural a proyectos que tienen que ver con algo que está marcado por la ESI que es identidades sexualidades y géneros ¿no? que es una cuestión otra cosa que tiene que ver con la convención de derechos de personas con discapacidad que tiene que ver con las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad en esos procesos de reconocimiento con otras que ustedes conocen mejor que yo y acá está Laura para decirlo digamos con otras articulaciones de proyectos interculturales que están vinculados a procesos productivos en muchas áreas de la provincia de Buenos Aires pero no solo a procesos productivos sino a configuraciones comunitarias que tienen que ver con las comunidades migrantes entonces digo ahí digamos cuando nosotros vemos los proyectos en los institutos de formación docente que se articulan con conceptos que como y con perspectivas interculturales el mapa acerca de las implicancias de la perspectiva intercultural en la formación docente si miramos la base del sistema y lo que sucede en el sistema educativo se amplía quiero decir esto porque me parece que una cuestión que nos debemos los investigadores es revisitar ya este proceso que tiene unos años digamos desde antes de la ley desde 2007 repasar qué implicancias tiene la perspectiva intercultural en los proyectos de formación docente antes de la ley y posterior a la ley hasta la actualidad para poder digamos comprender mejor esos diversos sentidos me parece que no sé si diagnóstico lo llamaría pero sí me parece que es preciso digamos una revisión y un proceso de revisitar eso a la luz de la acumulación que tenemos en términos de experiencias de proyectos y de investigaciones en la provincia de Buenos Aires perfecto estuviste muy bien también en el tiempo muchísimas gracias Mae bueno queda ahí retumbando esta idea de la revisita me parece muy provocadora esto de poder mirar también en una perspectiva larga y ver cómo los debates fueron generando no solamente prácticas y acciones sino también formas nuevas de nombrar debates que son históricos y reposicionarlos en contextos que son muy dinámicos dejamos entonces estas cuestiones latentes por ahí también bueno Laura Monvelo ahí está siguiendo seguramente el intercambio en el chat que vamos a ir recuperando después y le vamos a dar la palabra ahora a Álvaro Álvaro Guaymas lo voy a presentar Álvaro es coordinador de la modalidad de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta es investigador residente del programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina ESIAL y es miembro del equipo que trabaja viene trabajando en la cátedra UNESCO ESIAL y colabora en la iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior de la UNTREF bueno le dejamos ahí a Álvaro creo que también tenía alguna imagen para compartir gracias muy buenos días a todas y a todos un gusto encontrarnos de esta manera para tocar este tema importante para todos los que hoy nos encontramos acá y para quienes a futuro van a tener la posibilidad de ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional Pedagógica de la Universidad en segundo lugar quiero agradecer a toda la gente amiga que uno encuentra acá desde Rosario la Patagonia Provincia de Buenos Aires mucha gente con la que hace tiempo venimos articulando una serie de trabajos territoriales y ahora desde la época de la pandemia desde la fortaleciendo a través de la virtualidad en tercer lugar celebrar que la UNIPE habilite este espacio es un espacio necesario era una deuda para la materia de formación docente para quienes trabajamos en situación superior es como un bálsamo saber que ahora tenemos a la universidad específica en el tema que ha introducido y está instalando en la nacional la formación en esta área tan necesaria en nuestro país como diría Daniel Mato un amigo intelectual esto hace que Argentina tenga un poco menos de vergüenza frente a los otros países de la región es importante más de 50 personas voy a encontrarnos a hablar sobre la formación docente y la educación intercultural educación intercultural bilingüe la plurieducación la educación propia y todas esas otras alternativas que gracias a las diversas experiencias que se desarrollan en los territorios con la participación de los clientes y las referentes de los pueblos se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país también voy a destacar la presentación de Ana Carolina por esa síntesis que ha presentado de la educación intercultural bilingüe como política educativa en la Argentina y los desafíos que ha planteado para el chat es justamente lo que nosotros venimos conversando hace mucho tiempo en territorio y hace un poco menos de tiempo en esta nueva red que hemos constituido los referentes de educación intercultural bilingüe del país con especial énfasis en el noroeste y noreste para poder debatir justamente un tema central para nosotros es un tema de preocupación diaria que es la formación docente y por eso también en este momento me voy a posicionar como docente de aula como docente y un profesorado de educación intercultural bilingüe que es una que es la experiencia que hoy me permite todos esos años de trabajo más la formación previa en la universidad me permite hoy poder trabajar desde otro enfoque en el ámbito de la gestión en el ministerio de educación así que bueno voy a tomar para compartir pantalla ustedes me dicen si pueden ver la diapositiva lo pueden ver si si se ve si bueno gracias si gracias bueno siempre me gusta iniciar las presentaciones recordando lo que para nosotros es un hito y esta afortunadamente es un video de cuando la asamblea constituyente para el info de la universidad nacional del litoral reconoce la presencia de los pueblos en nuestro país es muy emocionante motivador y mucha fortaleza en tiempo difícil y escuchar a las hermanas y a los hermanos en ese momento que es resultado de una larga lucha de los pueblos en territorio para que se forman en educación en quienes se forman como dos desde la perspectiva de la educación intercultural bilingüe es necesario recuperar este hito este momento histórico porque para nosotros es el que luego es el primer paso que luego permite lo que hemos llegado hasta hoy en día y nos permite también hacer frente a su desafío que como dije Ana Carolina presentó la Argentina como la mayoría de las que estamos la conoce la ley sabe ha participado muchos de ustedes son estudiosos y militantes de este tema pero siempre porque llega gente nueva y es bueno recuperar esto de con la ley nacional de educación la educación intercultural bilingüe se convierte en una política pública como María Laura también lo dice en sus textos sobre el tema y va a cobrar a futuro todos los bemoles que venimos reflexionando a través de nuestras producciones literarias sobre el caso y que muchos afortunadamente están porque permiten poder reflexionar esto como también lo dijo Muae reflexionar sobre las categorías que se van pensando teóricamente y sobre cómo son reapropiadas en territorio y en especial por aquellos y aquellas que se forman como docentes en la educación intercultural bilingüe nosotros para el caso de Sábal adentrarnos tenemos una experiencia que es el profesorado de educación intercultural bilingüe una experiencia que se ha iniciado gracias a una serie de políticas de educación en particular en EIB que se han desarrollado desde Nación y que en aquel momento la provincia ha tomado como una de sus políticas prioritarias acá pueden ver una reseña de algunos de los documentos que han permitido la construcción de este currículum para la formación docente para el nivel primario esto no solo ocurrió en Salta como bien lo señaló Ana Carolina Chaco es una de las primeras provincias con más desarrollo en el caso pero también se desarrolló en Formosa también se desarrolló posteriormente en Santiago del Estero que son los profesorados de educación intercultural bilingüe profesor de educación primaria con orientación en educación intercultural bilingüe y otras denominaciones que fueron cobrando atención diálogo atención que las distintas jurisdicciones provincias para quienes nos escuchan de otros lugares fueron teniendo con el INFO el Instituto Nacional de Formación Docente que es el órgano que a través de la COFEL la Comisión Federal de Validación de Títulos Nacionales fue desarrollando para el caso de Salta fue un diálogo muy difícil ha generado una serie de situaciones difíciles de llevar no solo con quienes han estudiado estudian estas carreras con las comunidades y con la misma gestión a través de estos años en este punto es importante destacar que encontraron otro momento histórico esperamos esperamos que el INFO pueda comunicarse con las distintas jurisdicciones esperamos ansiosos para poder trabajar este tema que es muy importante que la formación docente no solo para el nivel primario sino inicial secundario inicial y secundario para acudir la educación obligatoria para el caso de Salta como también muchos de ustedes lo saben es una provincia que se destaca por su diversidad lingüística y cultural la presencia de los pueblos hoy llega a 15 y al menos como ya lo han dicho muchas de la literatura que ustedes han desarrollado y como también se ha destacado en el congreso de la lengua organizado en el año 2019 allí en Buenos Aires al menos siete lenguas indígenas de este territorio se hablan en la provincia de Salta esto hace que el desafío y la política en la materia sea mucho más compleja e implique toda una serie de avances pero también de momentos de detenimiento para poder pensar desde qué lugar avanzar en este sentido volviendo al profesorado de educación intercultural bilimio para el caso de Salta bueno acá hacemos atención a cuáles son los documentos en los cuales apoyado y cuáles son los objetivos que aquel equipo que ha constituido esta carrera y que ha gestionado en su primera etapa ha planteado una de ellas de soñatriz o antropóloga de formación con especialidad en educación intercultural bilingüe una de las mentores que nos ha orientado a muchos de los que posteriormente nos hemos introducido en esta propuesta junto a quienes han sido rectores y rectoras de educación superior en los que se ha desarrollado esta propuesta son los que han establecido las primeras naciones en materia de como formador de formadores ¿sí? como ustedes pueden apreciar acá el objetivo del profesorado tiene que ver con preparar para bajar los índices repitencia sobre edad abandono para calcular estos contenidos muy pedagógicos y tal vez nosotros hace tiempo lo venimos diciendo no apropiado para trabajar la educación cuando estamos con niños niñas bilingües en territorio el fracaso escolar como categoría teórica también quiere resignificar hay una serie a partir de la pedagogía la didáctica el parametral que también se vienen haciendo algunos ensayos para resignificar dentro de lo que entendemos como educación e interculturalidad este profesor también fue creado para responder viejas demandas de los pueblos indígenas respecto a una educación pertinente significante y calidad que respete conmovisión y formas de vida ya no sé también lo que venía a presentar para el año 2015 nosotros podemos tomar acá un mapa que territorializa el desarrollo de los profesorados este mapa fue elaborado por Gloria Mancinelli investigadora que ha trabajado con nosotras nos ha acompañado en varias acciones en territorio y otra vez y doctorado ha permitido hemos reflexionado juntos y ha permitido ver algunos avances en materia de política respecto a formación personal de jóvenes indígenas en la que en la actualidad estamos trabajando su tesis de doctorado ella marca acá el primer mapa que se arma de esta propuesta en donde ella no le destaca que es una propuesta territorial es algo de lo que su equipo de gestión señalaba con mucho énfasis si un profesorado de educación intercultural y lengua debe estar ubicado en las comunidades o cercano donde están las comunidades lógicamente la historia de la educación superior en Argentina y en San particular va llegando tardía posterior a la acción de la ley 26.206 pero que afortunadamente ha tenido este despliegue en las distintas regiones de provincia y eso ha hecho que diversas iniciativas a partir de los equipos de gestión y de los propios docentes se vayan desarrollando en el tema una de las cuestiones en la que he trabajado dentro de estos profesorados y en particular en el equipo en el que hago parte tiene que ver en fortalecer el vínculo entre los institutos de educación y las universidades locales otras universidades del país y de la región cuando digo regiones América Latina y el trabajo en red consideramos como uno de los pilares fundamentales para este tipo de experiencias para el caso de Sard era la primera pero que tenía un antecedente que era la educación rural con muchos años de desarrollo de la formación de docentes para la educación rural para la educación intercultural bilingüe como nosotros podemos ver podemos hacer una primera comparación para el caso que presentó Ana Carolina las propuestas de educación intercultural bilingüe de formación docente en la provincia de Chaco son destinadas a indígenas especialmente en el caso de Salta es una propuesta abierta para toda aquella que esté interesado y otra característica del caso de Salta es que en muchos de los primeros años fue la única oferta que se estableció en esos institutos de educación superior o en sus sectores abierta donde fue desarrollado entonces ahí nosotros nos encontramos con personas jóvenes y adultos de los pueblos indígenas uno de ellos desempeñaron como docentes auxiliares bilingües otro no otros jóvenes con alguna trayectoria que han transitado por el nivel superior y otros que iniciaron su primera experiencia en el nivel a partir del trabajo que se desarrollaba en las distintas unidades escolares en sus tres campos el campo de la formación general el campo de la formación específica y en especial en el campo de las prácticas docentes se fueron pivoteando justamente esto lo que ha señalado Ana Carolina y Maez que es la alta de materiales didácticos y la presencia de los materiales didácticos pertinentes para trabajar en cada contexto en particular a partir de esta diversidad lingüística y cultural que tienen territorio y entonces allí vemos cómo hemos intentado construir puentes entre los institutos y las universidades principalmente la Universidad Nacional de Salta pero también la Universidad Nacional de Jujuy porque pensamos que así como hay fortalecidos grupos de investigación en la extensión universitaria voluntaria universitaria y de docencia en las universidades del NOA con una trayectoria muy significativa en materia de educación y pueblos indígenas en general también es necesario de que no solo de que ellos lleguen a las instituciones de educación superior sino que los actores o los sujetos pedagógicos de este instituto también lleguen pero vengan en la universidad pública local esto quiere decir que hay que dar espacios donde los propios referentes a la comunidad tienen una trayectoria académica como la que acostumbra nuestra universidad convencional sino que se empiecen a establecer algunos quiebres para que principalmente en el ámbito educativo pedagógico como también ya lo ha señalado hace tiempo Gabriela Sarni en el campo de la educación son mucho más permeables mucho más aceptables y mucho más fructíferos entonces así como hemos fortalecido posteriormente estos trabajos a través de talleres, seminarios jornadas proyectos específicos en materia de didáctica materiales didácticos pero en en territorio y en la universidad y tratando también de fortalecer la formación de los formadores que en muchos casos ocurrió en Santa no muchas personas no muchos profesionales en el ámbito de la educación que se desempeñen en los institutos de educación superior tenía una formación previa en materia de educación e interculturalidad en un tiempo hemos establecido que lo pudimos sostener hasta antes de la pandemia una jornada de formación docente de educación intercultural bilingüe en los primeros años este evento era sostenido gracias al financiamiento nacional del INFO que llegaba a la provincia en donde cada año los distintos profesorados se juntaban en algunos de ellos para trabajar en distintos campos de la formación y establecer proyectos comunes regionales a partir del lugar donde se ubiquen como bien sabemos en el año 2015 ocurrió este cambio de mirada ocurre la SKAE bajan la educación intercultural en materia nacional con lo cual las jurisdicciones quedamos desamparadas y lógicamente este ha perdido el interés en materia o ha perdido el enfoque que venía desarrollando en RITO entonces más allá de que la política cambie la gestión tiene otras prioridades en materia de formación docente nosotros no podíamos dejar de aprovechar el cúmulo de experiencias que veníamos desarrollando así que a través de la autogestión hemos este evento que se puede desarrollar cada año y en donde ya con mayor grado de libertad no se circuncribieron solo a SATA sino que también participó en Jujuy estos encuentros territoriales donde nos fueron acompañados y se fueron fortaleciendo a través de esta red que se está construyendo en donde algunos de los que están presentes hoy en esta sala han participado fueron fortaleciendo el trabajo y la producción de los estudiantes de formación docente como así también de sus primeros graduados es decir de sus profesores a IV nobeles que fueron insertándose en las unidades educativas de los territorios a medida que el tiempo iba corriendo el evento iba cobrando fuerza nuestra primera actividad logró nuclear alrededor de 50 personas para terminar el engaño 2019 con un evento que nucleó un poco más de 250 personas en la localidad de Santa Victoria es el evento más grande que ha reunido a estudiantes de profesorado de IBE a formador de formadores en materia a egresados y a docentes en los niveles iniciales secundarios interesados en la temática justa acá quiero recuperar algo que también presentó con mucho énfasis Ana Carolina y lo cual comparto que es la acción de derecho lingüístico acá nosotros adherimos a la propuesta iniciada por la alternativa de la educación intercultural de la Universidad Nacional de Santiago del Estero que había iniciado la campaña junto a los intelectuales indígenas de Argentina para la inclusión de la pregunta para trabajar luego orientó el trabajo posterior este profesorado luego se ha desarrollado ha tenido unos cursos en donde el trabajo en red se ha podido sostener y en otros momentos con el cambio de política el cambio de autoridad de gestión fueron de algunas tensiones mucho más difíciles hoy en día nos encontramos trabajando en el diagramado de una serie de mesas de trabajo que tienen que ver con generar la participación por parte de las compades a través de sus referentes e intelectuales indígenas profesionales y no profesionales de los pueblos para poder ver esta propuesta nos parece importante en la segunda tuvimos una reunión con la directora general de educación superior la magistral Elizabeth Pizzo quien se interesó mucho por esta política de formación docente en el IB y esta mesa de trabajo se van a materializar a la que le estamos pensando tanto presencial como a distancia de forma bimodal no solo para trabajar en este lugar la formación docente en la provincia de Salta cartovearla si nosotros la única geografía que tenemos en este momento es la que nos brinda Gloria Mazzinelli volver a actualizar identificar a los institutos porque saben bueno a partir de la beca de formación docente específica para indígenas que estudian un profesorado ahora tenemos un primer mago pero queremos fortalecer aprovechar que ahora tenemos acceso a poder llegar a todas las unidades educativas de educación superior de la provincia que son más de 75 y tener en cuáles otras carreras están las jóvenes y los jóvenes indígenas hablantes o no de su lengua incluso identificar aquellos que hablan más de dos o tres lenguas que en lo general están en el departamento Rivadar departamento San Martín la política en materia de formación docente de la provincia de Salta la estamos trabajando con la dirección general de educación superior como le mencionaba con la propuesta del carrizo y al mismo tiempo con la dirección general de desarrollo profesional docente que está con la Patricia Taristolá que es el puente del ministerio con la UNITEN cuando nos enteramos un poco de este cupo que le ofreció el rector de su universidad para los docentes de la provincia de Salta lo hemos celebrado y nos hemos comprometido a sostener este convenio que se ha desarrollado y a ofrecer tanto a la dirección general de desarrollo profesional docente su equipo como la coordinación de educación intercultural y lingua para acompañar a aquellas docentes que van a iniciar ese proceso formativo de la licenciatura de educación intercultural que quiero estar celebrando que se desarrolle en la Argentina y que esperamos que empiece a cobrar fuerzas y que empiece a incluir en ese en ese trayecto a las jurisdicciones aparte de sus equipos de A y B Chaco Formosa Salta Santiago del Estero Misiones Juy Tucumán venimos trabajando dialogando a través de una mesa regional autoconvocada como la mencionamos porque pensamos de que estar en este lugar nos permite poder pensar junto la política en materia regional y nos animamos hasta ahí esperamos que las compañeras y los compañeros del sur que también creo que está de tierra del fuego presente hoy se animen a esta iniciativa y cerrar haciendo este agradecemos por la apertura de este espacio lo celebramos vamos a sostenerlo vamos a destacarlo y también esperamos y a esto me animo a hablar por todas las demás representantes de las jurisdicciones a tejer un interés de trabajo con el info para poder rever estas titulaciones que necesitamos trabajar regionalmente y en donde bien lo han señalado las compañeras con amplia trayectoria con esos con esos desafíos que es ver la cuestión de la lengua es importante poner el eje de la lengua el tejido de profesionales indígenas lo viene ya desde 2019 se ha sumado la carrera específica la universidad pública de Santiago del Estero la UCI instituto de formación docente también la hemos tomado y hacemos propia acompañamos y hacemos propia y la gracia por la posibilidad de poder presentar esta experiencia saber que tiene las puertas abiertas de la coordinación de los profesorados y de los equipos principalmente a cada uno con el cual del parte en el cual es el centro de investigaciones sociales y educativas del norte argentino y su rita la revista si centramos más en que bueno acá también tengo que destacar que muchos de estos comités editorial son científicos muchas gracias muchas gracias Álvaro y muy interesante como dejaste planteado ahí el desafío de estas articulaciones para mí queda muy claro de tu presentación la necesidad de fortalecer el trabajo regional de seguir cartografiando en el sentido de recuperar los trabajos hechos como el de Gloria pero también de documentar las experiencias existentes que tanta potencialidad y fortaleza han mostrado en momentos en que a lo mejor la política nacional no acompañó de la manera en que se esperaba y la posibilidad también de que esas experiencias sigan siendo como los espacios posibles de encuentro y de continuidad de aquello que en el día a día del sistema educativo sigue ocurriendo más allá de la agenda de política educativa entonces esa tensión me parece importante y también la tensión que vos decís el trabajo en mesas regionales pero al mismo tiempo también el poder pensar una política nacional para mí hay una tensión que siempre está presente en poder definir horizontes y orientaciones generales y al mismo tiempo alojar las experiencias y las preocupaciones que siempre son situadas Dejo ahí y dejó Álvaro también muchos intercambios posibles para el cierre que vamos a tener algunos minutos y le vamos a dar la palabra a Gabriela Nacach Gabriela es profesora y doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires es además profesora en muchos institutos de formación docente y en el nivel medio de la ciudad de Buenos Aires investigó sobre políticas de estado representaciones sociales y procesos de desobentimiento de la población indígena en los siglos 19 y 20 trabajó en la elaboración de materiales en lenguas de cultura indígena en el Ministerio de Educación de la Nación y actualmente se desempeña en el programa nacional de ESI la dejamos a Gabriela con su presentación gracias María Laura gracias por la invitación muy interesante todas las ponencias de mis compañeros y compañeras sí quizás es interesante digamos como cierre porque la idea es poder como traer un poco un panorama más nacional que en realidad lo que tiene que hacer digamos en su rol es de alguna manera reunir repensar y construir una política que tenga presente toda esta diversidad que los compañeros y las compañeras han puesto sobre la mesa lo que Carolina expuso lo que Álvaro expuso lo que Mae también características que además cada provincia tiene un nivel de complejidad y heterogeneidad al interior de cada provincia que también es muy importante resaltar eso es algo que en general nada es importante volver a decir quería hacer como un pequeño recorrido así de que de dónde vengo digamos yo trabajé cuatro años en la modalidad nacional de educación intercultural bilingüe entre 2013 y 2016 trabajé el primer año del gobierno de Cambiemos del gobierno de Macri y después ya no trabajé más y hace un año y medio que tengo una reducción horaria unas pequeñas horas en el programa nacional de ESI lo que intento hacer desde ahí o sea el rol que tengo ahí tiene que ver un poco con lo que planteaba Mae de comenzar a pensar ciertas interseccionalidades en este caso el lugar o la perspectiva indígena la perspectiva de la discusión de la educación intercultural bilingüe en las propuestas en los materiales en la elaboración de materiales en lo que tiene que ver con los cuerpos las sexualidades los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y todo lo que implica la ESI así que es un tremendo trabajo al que le también tiene como muchísimos desafíos haciendo un digamos contando esta cantidad de años ya llego más o menos a nueve años donde conozco efectivamente lo que pasó a nivel nacional en la educación intercultural bilingüe alguna por trabajar específicamente dentro del área y después por conocer y por estar en contacto permanente con las situaciones que tienen que ver con este tema que es un poco el tema que nos apasiona ¿verdad? lo difícil lo difícil de pensar en una política nacional un poco lo han recuperado mis compañeros y tiene que ver con que digamos en el transcurso de los nueve años hay dos o casi tres gestiones a nivel nacional muy diferentes entre sí si bien durante la gestión del Frente para la Victoria no es que digamos era la panacea en la política nacional de formación docente en EIB pero sí lo que ocurrió fue la generación de espacios a nivel nacional para poder para poder pensar para poder producir para poder construir acuerdos y miradas en torno a la educación intercultural bilingüe durante el gobierno de Cambiemos ya lo dijo Mae a nivel nacional lo que ocurrió quizás dentro de las personas que están acá no se sabe tan abiertamente como si se sabe por ejemplo el desmantelimiento de programas como Conectar Igualdad o algunos otros lo que ocurrió fue un desmantelamiento de la educación intercultural bilingüe pero también una eliminación de las direcciones de nivel y las coordinaciones de modalidad a nivel nacional eso tuvo varias consecuencias una tiene que ver con el trabajo de los compañeros del Estado y con el desmantelamiento de los equipos pero la más importante a nivel nacional tuvo que ver con el proceso de descentralización de la política educativa el Estado Nacional lo que hace es de alguna manera regular igualar dentro de toda la diversidad ciertas situaciones de inequidad existentes en el territorio entonces este proceso de descentralización hizo que cada provincia cada jurisdicción tuviera su política en muchos casos como lo dice Álvaro como lo dice Carolina profundizaron lo que ya venían trabajando y en otros casos quedó un poco librado a la decisión política de trabajar determinados temas sabemos que en la temática de la educación intercultural bilingüe la decisión política es muy importante y también las representaciones sociales y la propia historicidad de la escuela en relación con este tema un poco lo mencionaba Mae cuando hablaba de la idea de rescate de folclorización toda esta discusión que bueno que está siempre presente en este tema dicho esto digo pensando específicamente en la formación docente en educación intercultural bilingüe si bien considero que hay una vacancia muy importante en las políticas nacionales de formación docente si me quisiera detener un ejemplo de estos últimos nueve años que considero que es el momento desde mi punto de vista más interesante que pasó en el área de educación intercultural bilingüe y este momento se dio entre 2013 y 2015 no lo digo porque yo participara ahí porque era parte del equipo digamos no tomaba decisiones de política educativa pero si se dio algo que para mí es fundamental que es la participación indígena como condición necesaria e indispensable para la elaboración de propuestas en la educación intercultural bilingüe en el estado nacional casi no hay perfiles indígenas en las distintas gestiones de haber algún perfil indígena está muy invisibilizado y en general aparece en educación intercultural bilingüe no en otras áreas del ministerio y no solamente por eso sino porque la participación indígena es condición sine qua non de la educación intercultural bilingüe dentro de este momento histórico entre 2013 y 2015 que termina en diciembre de 2015 con el ascenso de cambiemos al poder hubo muchas políticas nacionales dentro del área de educación intercultural bilingüe yo identifiqué por lo menos 13 dentro del área de formación docente algunas en articulación con el instituto nacional de formación docente y otras no pero que considero que de todas maneras trabajan con la formación docente porque toda la política va finalmente a la formación docente hubo por lo menos cuatro algunas de esas de alguna manera trataban de saldar algunas de las discusiones que se establecieron acá por ejemplo la línea de profesionalización de auxiliares docentes indígenas que fue una línea muy interesante que finalmente tuvo algunos vericuetos que bueno si quieren después les cuento hasta donde sé y otra línea también que me parecía muy importante para pensar en la temática de las lenguas que un poco ponían sobre la mesa Álvaro y Caro tenía que ver con una línea que se llamó alfabetización nacional en contextos plurilingües y que hay varias de las personas también que están en el en el conversatorio que estuvieron en ambas líneas porque tenía que ver con mesas de trabajo intersectoriales con participación indígena que permitían de alguna manera comenzar a pensar en estas cuestiones y en estas discusiones que muy bien pusieron sobre la mesa mis compañeras dentro de esas políticas nacionales todas fueron esto es importante decirlo porque porque es necesario todas se dieron en acuerdo federal es decir en reuniones digamos que se hacían con las distintas jurisdicciones y con sus equipos y con participación indígena y con el consenso de el CEAPI el CEAPI es el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas que es el órgano consultor del Ministerio de Educación Nacional desde el año 2010 en todo lo que tiene que ver con la política de educación intercultural bilingüe esto es importante decirlo porque para mí fue el signo distintivo de este momento histórico con todas las complejidades y discusiones que muy bien Álvaro sabe claro sabe que se dan en este tipo de convocatorias con las demandas con las luchas con toda la historicidad que tiene digamos la educación intercultural bilingüe en nuestro país en Latinoamérica me atrevo a decir ¿no? entonces me voy a centrar en una de las líneas de trabajo que justamente y sin saberlo es la que tocaron mis compañeros que tiene que ver con la producción de material didáctico dentro de la línea de producción de materiales además de los cursos que se hicieron en el programa nacional nuestra escuela ¿no? cursos virtuales del Infot que también quedan como producción de materiales porque quedan las clases que se pueden ver por internet hubo tres materiales que se produjeron en el año entre 2014 y 2015 uno fue un libro que se hizo en articulación con el programa nacional de educación y memoria otro fue una serie de 16 fascículos elaborados en coautoría con miembros de pueblos indígenas por el IDAES el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM y el otro material que es en el que quisiera detenerme es con nuestra voz que es una colección de seis tomos de escritos plurilingües de docentes alumnos miembros de pueblos originarios y hablantes de lenguas indígenas el título un poco responde también algo que está planteando Mae y que también se planteó que tiene que ver con el reconocimiento no solamente de las personas miembros de pueblos indígenas que hablan una lengua indígena sino también de aquellos miembros de pueblos indígenas que han perdido la lengua o están en proceso de revitalización lingüística y también de muchos hablantes de lenguas indígenas que no ascriben a una identidad étnica por ejemplo en Santiago del Estero la enorme comunidad de quichu hablantes que hay o en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes periferias de las ciudades con toda la población migrante un poco también lo que trabaja María Laura o el guaraní digamos los guaraní hablantes en la provincia de Corrientes este material lo que buscaba digamos era no solamente contemplar toda esa diversidad social y lingüística y cultural sino también intentaba construir una política nacional porque este material llegó a todas las escuelas primarias secundarias y a los institutos de formación docente de todo el país y tenía dos objetivos por un lado dotar de material didáctico en lenguas indígenas para que la lengua se transforme en objeto de enseñanza en las escuelas y que los docentes indígenas tengan material didáctico y por otro lado lo que buscaba era visibilizar la riqueza cultural y lingüística del país en el resto de las personas que habitan nuestra querida patria que no necesariamente son indígenas y que construyen permanentemente representaciones históricas o reproducen representaciones históricas que posicionan a los pueblos indígenas en el pasado bueno ahí he visto que hay una compañera de Tierra del Fuego es muy claro lo que pasa con la tesis de la extinción en Tierra del Fuego y en otros lugares también de nuestro país y permite de alguna manera construir una mirada más plural y respetuosa de los pueblos originarios y los hablantes de lenguas indígenas dentro de este material y poniendo el eje nuevamente en la idea de la participación indígena como condición necesaria e indispensable para la elaboración de las propuestas este material fue una convocatoria que se hizo a través de las jurisdicciones para escribir textos propios lo que notábamos era que en las producciones que hacía el Estado los textos en general eran traducciones de textos producidos por otros en general personas no indígenas o de recopilaciones que no tenían nombre y que encontrábamos algún miembro que supiera la lengua para traducir como esta lectura que hizo Carolina del principio el indígena la indígena como el traductor del pensamiento hegemónico de la lengua hegemónica cuando llegaron los textos al Ministerio de Educación Nacional a través de las distintas jurisdicciones lo que nos encontramos es con una heterogeneidad y complejidad impresionante que no permitía fácilmente hacer seis libros donde uno pudiera por decirlo rápido tirar los textos y una de las decisiones que se tomó es que hubiera además del acuerdo establecido previamente con el CEAPI perfiles indígenas que acompañaran el proceso editorial de cada tomo esto que significó se convocó a docentes indígenas con una amplia trayectoria en el trabajo y en la reflexión sobre las lenguas para que con el digamos con el con la vamos a decir con la sensibilidad necesaria para respetar todas las variedades y códigos de escritura Álvaro lo planteó también en el com hay seis u ocho variedades lingüísticas depende de quien lo diga el huichí tiene al menos al menos o por lo menos dicen algunos nueve en el caso del guaraní digamos el guaraní en nuestro país hay por lo menos o más de cinco variedades lingüísticas del guaraní y al no haber como bien dijeron los compañeros una estandarización excepto en algunos casos como por ejemplo el consejo huichilantes ¿no? en el pueblo huichí de una estandarización o una de alguna manera uniformidad en la escritura el Estado Nacional tiene que respetar todas las variedades y darle igual jerarquía dentro de esta consigna los los docentes y las docentes que acompañaron el proceso editorial tuvieron como tarea revisar el contenido evaluar la edición los colores de los tomos las portadas que son entradas para los docentes donde explican la historia del pueblo su relación con la lengua el presente del pueblo todo escrito muy cuidadosamente en tiempo presente el orden de los textos y los capítulos agregaron notas propusieron propusieron sugerencias incorporaron contenido yo traje varios ejemplos pero les voy a mostrar solamente dos para no excederme en el tiempo para ver el nivel de trabajo y lo que implicó en términos de lo que para mí es una incipiente política editorial esto porque debo decir este material llegó a las escuelas pero no hubo mediación para su trabajo ustedes saben quienes son docentes saben que cuando un material llega a una biblioteca sin ninguna mediación es posible que duerma en una biblioteca y así quede se habían proyectado talleres con docentes indígenas que pudieran de alguna manera explicar los contenidos bueno eso quedó un poco un poco en los vericuetos de las gestiones políticas y en el voto de las argentinas en este caso les quería mostrar el ejemplo del tomo que se llama Nuestra Voz Creamos que reúne los universos lingüístico-culturales esta definición la planteamos a partir de justamente de que no solamente son lenguas indígenas que no solamente son indígenas sino que hay como distintos universos lingüístico-culturales que son mucho más complejos que definir pueblo indígena o hablante de lengua indígena o está el pueblo indígena que habla la lengua a la que no lo habla quien no ascribe quien no ascribe etcétera este tomo reúne a los universos huichí y chulupín y baclé y hay tres docentes indígenas que acompañaron el proceso editorial de este tomo Camilo Ballena en la provincia del Chaco José Rodríguez en la provincia de Salta y Osvaldo Segovia en la provincia de Formosa buscamos que fueran representantes de las tres provincias donde vive este pueblo y esto también tiene que ver con un desafío que un poco lo ha contado Álvaro con el establecimiento de las redes y es que muchas veces en la política en las decisiones políticas cada jurisdicción mira su jurisdicción porque es evidente que tiene que hacerlo pero los pueblos son preexistentes a las fronteras de esas jurisdicciones lo mismo pasa con las fronteras de los países limítrofes nuestros países vecinos y lo que lo que estaría bueno un desafío interesante es generar los espacios para esa construcción de redes interprovinciales interpueblos regionales si se quiere entre el trabajo que hicieron estos docentes indígenas estos tres docentes indígenas que se reunieron en la provincia del Chaco a trabajar a lo largo de un día larguísimo de trabajo fue entre otras cosas entre muy pocas apenas les cuento fue decidir o sugerir que lástima que no presenté no hice una pero bueno están en las escuelas y también están en internet los pueden mirar propusieron acompañar el proceso y tratamiento de los textos y reagruparon a todas las producciones huichí en ocho categorías este es el único tomo dentro de los seis tomos que tiene esta característica y esta característica fue definida por los docentes indígenas lo que muestra de alguna manera también es que ningún tomo es igual a otro y de alguna manera responde esta idea de diversidad y complejidad y de decisiones políticas al interior de cada uno de los pueblos entre otras cosas que hicieron y por eso quería una pequeña impresión no sé si se ve de la forma en que han tenido que trabajar han corregido los textos y que los han trabajado todo esto además desde mi punto de vista tiene que ver con una política en términos bueno una política es más complejo de definir pero trabajar con equipos de diseño que nunca habían trabajado con lenguas indígenas y poder mostrar estos niveles de complejidad y poder decir que un apóstrofe no es lo mismo que un acento y que un signo no da lo mismo que se escriba de una manera que de otra es también una forma de pensar en términos amplios la interculturalidad que es algo que también surgió acá y tengo otro tomo también que me pareció interesante tengo más pero bueno no importa no vamos a llegar con el tiempo que es el tomo que reúne los universos lingüísticos y culturales Mocoy Pilagay y Com que es este que es el con nuestra voz enseñamos cada tomo tiene un nombre específico bueno otro día les cuento cómo se pusieron esos nombres quien acompañó el proceso editorial específicamente de los textos Com del tomo enseñamos es Sergio Rojas fue Sergio Rojas Sergio Rojas es profesor e investigador del pueblo Com que actualmente está en Francia con una beca pero vive en Pampa del Indio y trabaja en el CESPI otro de los institutos de formación docente de la provincia del Chaco el centro educativo superior bilingüe intercultural que tiene además como Chaco tiene mucha trayectoria en gestión participativa el consejo Compi que es el órgano que también define junto al CESPI cuestiones de políticas de formación docente y cuando Sergio se encontró con este material se dio cuenta de que algunas cosas nos decía no sé cómo tomar los textos Com que vienen de Formosa porque no conozco esa variedad entonces lo que estableció Sergio de manera informal fue redes con docentes indígenas Com de la provincia de Formosa para ver cómo si estaba bien si tenía que corregir algo si se ponía así si no se ponía asá esto permitió de manera digamos porque Sergio es Sergio también y porque tiene un interés puntual en la reflexión y en el conocimiento sobre la lengua Com establecer esas redes informales que permitían que este material fuera leído y fuera trabajado tanto por docentes Com de la provincia de Chaco o específicamente la localidad de Campariño como docentes Com de la provincia de Formosa o docentes Com de la provincia de Salta y en todos los casos en este caso también hay una nota que explica y que dice existen distintos sistemas de escritura para la lengua Com y explica y es toda una explicación detallada lingüística de estas variedades porque a mí me ha pasado haber visto a un docente Com de Pampa del Indio tomar este material y justo abrirlo en una parte donde estaba la variedad de Formosa y cerrarlo automáticamente por eso me parece importante como política estas miradas hacia la mediación porque digamos de construir estas mediaciones en los textos y de verlas podemos como de alguna manera no cerrarlo de golpe sino decir mira todo esto que está ocurriendo este ejemplo había traído uno del tomo compartimos de la lengua quechua runasimi pero bueno para no alargar tampoco lo que sí me parece es que esta experiencia de trabajo que fue una incipiente propuesta de lo que se llama metodología en colaboración o en colabor que tiene que ver con establecer espacio o construir espacios plurales lo más horizontales posibles dentro de la horizontalidad que se permite pensando en el Estado porque tampoco un poco esta idea de no podemos desconocer el lugar que tiene el Estado Nacional frente a las propuestas tampoco pero estos trabajos que yo defino en colaboración porque fueron hechos con muchísimo respeto y construyendo verdaderos diálogos y donde el saber está puesto en otro lugar eso es súper importante el saber está puesto en los docentes indígenas que son los que los que pueden contarnos a nosotres que no sabemos cómo se definen las cosas permitió también construir un espacio en este caso puntual de los libros con nuestra voz en un espacio técnicamente sólido para pensar en los procesos de producción editorial en lenguas indígenas los equipos de diseño los equipos editoriales el área del Plan Nacional de Lectura con quien se hizo este material que no necesariamente tenían conocimiento en estas temáticas logró también construir un espacio que tuviera mucho respeto hacia esta temática y al mismo tiempo dotar a las escuelas de material que es lo que es que quizás es una de las deudas más importantes que tiene el Estado lo que sí me parece que es como una pequeña mirada hacia estos materiales y un poco también parte de lo que fue sucediendo en la mesa es que lo que ocurre a nivel nacional son algunos intentos aislados coyunturales incipientes de pensar la interculturalidad desde la elaboración de políticas esto que yo mencionaba la participación permanente del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas en los cursos del Instituto Nacional de Formación Docente que lo dieron tutores indígenas y no indígenas los materiales delidades que fueron construidos en coautoría por miembros de pueblos indígenas y personas de la Universidad de San Martín con nuestra voz que fue producido porque además de todas estas personas hay un montón de personas que vieron que legitimaron o sugirieron sobre el material no es que solamente hubo 10 docentes indígenas que definieron sino que hubo una red muy grande de académicos de docentes de investigadores indígenas que miraron que sugirieron que cambiaron y que establecieron legitimidad sobre este material lo que sí me parece es que todo este tipo de propuestas digo incipientes en algún punto hablan de que no hay una política específica sino hay experiencias que en muchos casos tienen que ver con las personas que están a cargo en ese momento de esas propuestas digo no tanto desde una coordinación como de los propios equipos que trabajan en la elaboración de propuestas porque dentro del Estado y dentro de la vida digamos el escenario el escenario de agricultura es un escenario de disputa de conflicto de intereses y muchas veces dentro de una misma área no estamos todos de acuerdo con una determinada perspectiva y eso hay como también que negociarlo discutirlo y bueno y construir acuerdos que es la gran la gran y lo que sí me parece que también es importante Gabriel la vamos a ir cerrando porque nos quedan 12 minutos para cerrar el foro y va a haber algunas preguntas pero Paz es que bueno lo que digo es que para pensar en esto y con esto cierro al mismo tiempo todas son experiencias que surgen del campo de la educación intercultural bilingüe y la educación intercultural bilingüe debe ser transversal digo como la ley lo indica y así como se está peleando fuertemente porque haya áreas con perspectiva de género la perspectiva vinculada a la educación intercultural bilingüe no puede quedar solamente en manos del área llámese subsecretaría de plurilingüismo en Chaco llámese programa en la provincia X llámese departamento de lenguas extranjeras en Ciudad de Buenos Aires o modalidad a nivel nacional y con esto cierro así queda un espacio para otra cosa gracias muchísimas gracias Gabriela la verdad que perdón ya te paso Laura Mombelo me parece que recogiste el guante que quedó ahí para poder como ilvanar las experiencias que fueron presentadas poder pensar esta tensión me parece desde la gestión ministerial y además me parece que pusiste el foco en donde se fueron marcando muchas de las deudas y obstáculos que eran referidos a la producción de materiales mostrando también una producción muy valiosa también por ese lado se construye se produce y se tensiona así que me callo y dejo la palabra a las intervenciones agradecerles a quienes quisieron y a todos los que estuvieron interviniendo en el chat y compartiendo también materiales ideas y propuestas como tenemos muchos minutos finales quizás lo interesante es retomar alguna de estas cuestiones que los mismos expositores han planteado un poco sobre la transversalidad claramente pero también la centralidad de la cuestión de la lengua y al mismo tiempo la necesidad de trascender o de ampliar el marco de la perspectiva de la interculturalidad no solo para los hablantes o para los que recortan la lengua sino para los que no son ni hablantes ni están en la recortación de la lengua entonces bueno quizás ver todas estas dimensiones que son bastante complejas y que como decía recién Gabriela no están inmersos en cuestiones que tienen que ver con disputas y con miradas distintas sobre cómo entender la interculturalidad entonces tomando este gran eje te invitaría de vuelta y quizás el mismo orden y les voy a pedir que en dos tres minutitos cada uno para que todos puedan hacer como un cierre de esta parte y que quizás Laura termine como siendo una despedida general María Laura así que si les parece empezamos de vuelta la ronda con Carolina que fue quien abrió nuestro encuentro de hoy ¿Me escuchan? se me cortó no escucho se escucha bien Karol y te escuchamos la tecnología la tecnología que me falla la tecnología que me falla no yo en realidad prefería que comience la verdad por Álvaro por porque me pareció como justamente sumó a compañeras quizás está mejor que arranquen ellos por si quieren también hablar las compañeras que están acompañando a Álvaro quería decir eso de acuerdo a Álvaro con Adelaia Jerez que es que hace parte del equipo técnico jurisdiccional y con Soledad Moreno que es el pueblo huichí que también hace parte del equipo junto hoy tenemos la primera reunión general de la coordinación de los miembros de sus respectivos proyectos pero bueno no quería dejar de participar con ellas dos en esta actividad que también combaten como ya lo mencioné la importancia de la licenciatura en educación intercultural en la UNIPE y nada simplemente por el tiempo creo que María Laura ha hecho una muy buena síntesis sobre las exposiciones que fuimos realizando y fue muy grato escuchar a Gabriela porque justamente todos esos materiales que ha señalado nosotros lo venimos trabajando desde el año 2016 para acá y ahora lo estamos reimpulsando a partir de la coordinación de educación intercultural lingüe y nos parece muy valioso y para nosotros una guía en este momento en materia de política educativa provincial en la UNIPE todo lo que se hizo hasta el 2015 a nivel nacional la producción que hizo María Laura está dentro del profesorado la cartografía que hizo Ana Carolina de la UNIPE y los maestros están los profesorados el libro de la UNIPE como lo mencionamos que estuvo a cargo de VAL está en los profesorados los materiales que han producido a lo largo de estos años son un insumo muy importante para los profesorados de la UNIPE no solo para quienes son pueblos indígenas sino para quienes no porque van marcas van a establecer un marco a través de la cual están haciendo y entendiendo la política educativa en términos general la práctica pedagógica de la enseñanza en el aula y en la materia de gestión escolar es a lo que nosotros nos convence así que solamente un segundo para que saluden a las chicas y con esto pedimos la de salta bueno buenos días buenos días a todos y muy agradecida por escuchar su conferencia y bueno estamos desde santa como dijo Álvaro ya trabajando los materiales biográficos producidos por ustedes son muy interesantes llevar las aulas por usar educación intercultural lingüe muchísimas gracias y interesante todo bueno buen día bueno nada felicitaros nada por esto y nada saludar gracias bueno muchas gracias por estar también acompañando quería dejar y mencionar que en el chat yo no he podido estar siguiendo todo el intercambio en el chat porque quería tomar nota también de lo que se iba planteando pero hay muchos comentarios hay muchas intervenciones sobre cada una de las presentaciones vamos esta es una una charla que queda grabada así que vamos a tratar de hacer algo con con esas intervenciones pero allí además se mencionan donde donde se encuentran los materiales y también algunas limitaciones sobre la distribución del material que mencionaba Gabriela que como dice por allí creo que Marcela que no llegó a todas las escuelas pero sí que es un material que está disponible en este espacio hay muchísimas personas que podrían completar todo lo que estamos diciendo gente que está trabajando en los ministerios ahora que trabaja en formación docente la veo Paula Montesinos Osvaldo Cipoloni está bueno María Claudia también y ahí saben que a lo largo de la semana vamos a tener otros espacios también de intercambio en donde vamos a ir retomando estas cuestiones y a lo mejor viendo cómo hacemos con el formato para que nos dé tiempo para un intercambio más activo si no se nos corta la transmisión a lo mejor podemos continuar un poquito y abrir un poco más la palabra no sé si Mae Gabriela y Carolina querían decir alguna cuestión puntual si no por ahí podemos retomar alguna de las preguntas para mí mejor retomar las preguntas así se puede como también dar lugar a eso como me es difícil seguir el hilo de esos intercambios a lo mejor sí es importante que alguien quiera tomar la palabra de los representantes de distintas jurisdicciones sé que hay gente de Neuquén también de Río Negro de Tierra del Fuego creo que bueno en este panel la Patagonia no estuvo representada sí va a estar en otros paneles un poco bueno es así la cuestión pero si quieren también tomar la palabra hacer una mención brevísima por supuesto sí por allí alguien levanta la mano tome directamente la palabra quien quiera quien quiera están silenciados no se pueden desilenciar perdón sí decime quién a ver que yo mira creo que Moni Ángel sí ahí le también esperen ahí pongo para que puedan desilenciarse así lo puede hacer cada quien sin problema ahí está ahí pueden desilenciarse hola qué tal cómo están yo soy docente de una licenciatura en gestión educativa y estoy en una cátedra de pueblos originarios una cátedra libre pero trabajamos desde lo que es extensión universitaria dentro de lo que es la parte curricular no tenemos cabida dentro del currículum para trabajar si no tenemos hablantes en sus lenguas originarias entonces por eso acuerdo con May de pensar la educación intercultural en sentido amplio porque al contrario tenemos muchos afroamericanos decía aymaras pero que no no hablan su lengua así que creo que de qué manera poder seguir trabajando en red extensión universitaria por ahora estamos bregando desde ese lugar a través de un programa radial de la radio universitaria desde otro modo estamos bastante obstaculizados pero un saludo y muy bueno todo lo que han expuesto bueno muchas gracias muchas gracias Moni bueno no sé si alguien quiere decir alguna cosa en particular hay una manito por ahí no quiere participar puede abrir el micrófono tenemos un minutito respecto a los materiales con nuestra voz que los he trabajado y los sigo trabajando mucho que bueno sí que no llegaron a las escuelas lamentablemente por lo menos de la la matanza durante el 2016 yo era referente a educación intercultural y íbamos personalmente con los inspectores al ministerio a buscarlos después fuimos a buscarlos a la universidad de urlingan y el año 2019 para otros proyectos que estamos haciendo en Ciudad de Celina fuimos a buscarlos a la plata a domicilios no sé de personas donde terminaron los libros así que incluso con docentes de educación de adultos hemos hecho propuestas para trabajar para ellos mismos para que circulen entre ellos mismos en capacitaciones que hicimos en las matanzas bueno como para que sí que es difícil esto que se genera un material que es muy rico que está en la web pero que no es lo mismo tenerlo en las escuelas el soporte impreso y que es importante que llegue perfecto Cristina sí Hola Mari Mari Cristina Marín mi trabajo es referente de la provincia de Río Negro por las comunidades en el AID va a ser mi segundo año que estoy a cargo de eso y quería comentar que también me parece que es importante aportar para lo que es la reforma del diseño cundicular de superior que hoy se está trabajando se están haciendo reuniones y también me parece que es vital para nosotros los indígenas es la formación docente con perspectiva intercultural lamentablemente en estos paneles que vi no hay mucha participación de la Patagonia Río Negro desde el 2003 viene trabajando en la IBE y la verdad es que hoy contamos con más de dos escuelas interculturales entre primaria y secundaria inicial y la resistencia que tenemos es a la reglamentación de la modalidad por eso me parece que es necesario tomar apuntes también en esto la reglamentación se tiene que hacer en cada provincia justamente acorde con lo que es las normas como constitución nacional y también me parece que es necesario lograr una ley de educación intercultural bilingüe a nivel nacional para que esto realmente sea nacional me parece que también es importante hacer partícipes a las organizaciones de los pueblos yo me tomé el trabajo el año pasado que fue la virtualidad y me ayudó un montón en eso es ponerme en contacto con cada referente de las distintas provincias inclusive también tener en cuenta que el CIAPI está ya caduco porque eso hay que reformar un poco hay personas que no representan a las provincias que fueron designadas sin la autorización de las comunidades y eso también hay que decirlo yo soy docente de media hace más de 12 años soy profe de filosofía y de historia y la verdad es que a mí a veces me indigna mucho cuando profesionales cuando dicen por ejemplo me pasó la semana pasada en que se ponen a la altura de los maestros interculturales y tienen resistencia que los maestros interculturales que son de las comunidades no tengan título docente entonces me parece que es necesaria una formación docente para empezar a bajar un poco el copete y perdonen que lo hable así pero es necesario que muchos profesionales entiendan que la educación intercultural es intercultural justamente porque es para todos no solo para los pueblos originarios entonces tenemos que desaprender para aprender y lograr una educación emancipadora muchísimas gracias por la participación y gracias por la invitación abrazo muchísimas gracias Cristina gracias por el aporte por la mirada por introducir también digamos los sesgos y las críticas que me parece que son necesarios en este espacio bueno nosotros vamos a tener que cerrar no sé si podría acotar algo mínimo si puede ser muy cortito porque se nos va a cortar el tiempo perdón perdón Laura se puede disculpas se puede nos podemos quedar un poquito más si quieren bien muchas gracias bueno muy brevemente agradecer este espacio maravilloso y hacer foco particularmente nosotras hemos nosotres hemos conformado un colectivo interculturalidad de infancia retomando lo que acaba de decir la compañera hacer foco en esta colaboración constante hacia la transformación de las distintas entre comillas categorías de la diversidad la lengua sabemos que erupciona todos los contextos pero además desde la primera infancia en el intercambio de todos los días surgen otras visibilizaciones de la diversidad y nos parece fundamental empezar desde eso desde los primeros días porque se puede en ese sentido el espacio de la formación docente necesita necesita profundizar el compromiso con la educación intercultural que se abre a otras a otros espacios más allá de la lengua rescato lo que decía la compañera recién la conducta respetuosa acerca de las parejas pedagógicas porque cada uno porta sus saberes y alojar esto en la educación en los profesorados me parece que es fundamental es altamente necesario y pocas veces fuertemente indagado comprometido abordado así que esto señalar la importancia de la educación intercultural desde la primera infancia muchas gracias muchas gracias Alejandra nada más mencionar que en el chat siguen los intercambios y Azucena le contesta digamos la intervención de Cristina así que yo creo que es importante atender a que esos debates existen Gabriela digamos fue bastante clara en su exposición al mostrar que en realidad las gestiones permanentemente están mostrando los distensos y la complejidad de pensar también las formas de representación así que creo que ese es un debate que también merece tener su espacio no lo podemos tomar aquí con la profundidad que requiere por eso lo mencionamos y lo que queremos es agradecer la amplitud la complejidad que se planteó en este foro en este panel sabemos que podrían haberse planteado muchas otras cosas es un espacio acotado es un tiempo acotado y por lo menos nos sirvió me parece para poner sobre la mesa un conjunto de debates y de experiencias que ocurren en regiones muy distintas y poner también sobre la mesa la necesidad de que haya mayor posibilidad de producir mesas interregionales interprovinciales porque hay hay problemáticas y hay experiencias que son puntuales y que son locales pero que necesitan también del diálogo con los diseños de políticas a nivel nacional necesitan pensarse desde el apoyo y desde una perspectiva me parece a mí nacional transversal que reconozca esa diversidad de experiencias y además me parece que algo que se planteó muy claramente es la necesidad de pensar que la interculturalidad no puede ser solamente un programa o un espacio de participación solamente en una dirección dentro de los espacios ministeriales esta cuestión de la transversalidad tiene mucha historia y mucho debate y también tiene que ver con las formas de clasificación y categorización de quienes habitan y transcurren por los espacios de definición de las políticas yo agradezco muchísimo creo que no puedo para nada sintetizar lo que aquí ocurrió si fuimos hilando gran parte de estas discusiones y mostrando experiencias que existen que existían y que seguirán existiendo que muchas son renombradas de formas distintas pero que me parece que atienden a debates que son históricos y también a la posibilidad y a la producción de nuevos escenarios para pensarlo que me parece que como todos pensamos también que una perspectiva intercultural también aloja el deseo de transformar así que bueno cerramos este foro por hoy pero los invitamos a lo que va a seguir ocurriendo a lo largo de la semana y que digamos dejamos acá con Laura Monvelo y Laura Martínez que venimos pensando desde el área la posibilidad de hacer otras cosas desde el área de antropología de UNIPE esto fue lo primero que hemos podido hacer en el arranque de un año que también va a ser complejo les agradecemos muchísimo a todos a las y los invitados y a la presencia de todos ustedes allí